Hola amigos de youtube como estan mi nombre es Aider13 y les vengo a traer como quitar el control parental para canales para adultos ya que a mi no me habia salido y un usuario me dijo y les voy a mostrar ustedes ya agregan cualquier lista de las que yo ya subi en mi canal ya subi dos M3U de canales para adultos y ayer ya habia hecho un video de canales, bueno el chiste que cualquier lista que tengan que se bloquee en este ejemplo canales de adultos le dan ahí a su lista y ahí vienen los canales vienen muchos y por decir ejemplo vamos a poner hustler hd y me va a bloquear, me va a decir bloqueado por control parental pero nosotros nunca hemos configurado nada en todo el tiempo que yo tengo usando ese IPTV y se supone que no se puede o no nos habian dicho como se quita ese control parental pero ya investigando para quitarlo es muy sencillo lo unico que tienen que hacer se van a ir en la parte superior en pantalla principal en la parte superior derecha esta el engrane y ahí se van a ir en configuracion y buscan la seccion de control parental ya quedando aqui aqui ya vienen los canales con acceso restringido y vienen todos estos ahi ya salen y ya y luego viene poner modo de acceso del lado derecho y ahí dice acceso restringido el estado actual es acceso restringido y estan letras verdes luego abajo dice cambiar pin y luego aplicando configuracion dice pon tu pin actual pero no te dicen cual es lo que van a hacer va a ser esto para que ya puedan accesar al contenido vienen dos flechitas en donde dice poner modo de acceso abajo dice acceso restringido y vienen las dos flechas hacia la derecha izquierda y derecha entonces le mueven y ya dice quitar restriccion hasta salir le vuelven a mover quitar restriccion asi le van a dejar donde dice quitar restriccion y lo que van a hacer en la parte de hasta abajo van a poner en donde dice pon tu pin actual ahi van a poner este numero van a poner 1, 2, 3, 4, 5 asi de corrido 1, 2, 3, 4 y 5 eso seria todo le dan enter y despues abajo en el boton le dan en donde dice aplicar y si se dan cuenta ya cambio ahora si dice el estado actual es quitar restriccion y por default ya despues en la parte superior derecha dice tiene dos botones el de interrogacion y el de regresar se regresan y ahora si van a poder accesar al contenido no lo pongo porque es contenido para adultos y en la plataforma no se permite pero asi se quita el control parental y la restriccion y ese es el pin recuerden 1, 2, 3, 4, 5 bueno este video aqui esta porque muchos usuarios me dijeron oye es que a mi si me sale y a mi no bueno asi se quita tanto en smart tv en android en todas las aplicaciones que existan para ss y ptv asi se quita el control parental espero que les haya gustado denle like suscribanse compartan cualquier cosa en la caja de comentarios o en mi pagina cider13pumperman todo en mi canal hasta luego